¡Suscríbete al canal! Yo voy a revivir a tu recuerdo Me voy a demostrar que yo sí puedo Te di mi cariño, mi alma y mi tiempo Estabas metido muy adentro Te hiciste el dueño de mi corazón De nada, no es que el amor que yo te da Te fuiste cuando yo más te necesitaba Lo que yo sentía, de nada, no es que el amor Pensaste que toda la vida por ti lloraría Y ahora te ves que estoy bien, la sangre a la herida Y ya comencé a vivir de nuevo Y pensar en mí es lo primero Yo podré vivir a tu recuerdo Te voy a demostrar que yo sí puedo Tú quieres, quieres volver a mi lado No toques mi puerta, sigue tu camino Y no des la vuelta El otro es el dueño de mi corazón Tu tristeza y dolor me has causado Estar a tu lado para no me acostar Que te hayas marchado, pienso fue lo mejor No eres lo que yo pensaba Lo que te creía Me envolviste en toda tu farsa Todo fue fantasía Tú pensaste que toda la vida por ti lloraría Y ahora te ves que estoy bien, te sangra la herida Y ya comencé a vivir de nuevo Y pensar en mí es lo primero Yo para vivir a tu recuerdo Te voy a demostrar que yo sí puedo Vivir sin tu amor Vivir sin tu amor Y ya comencé a vivir de nuevo Y pensar en mí es lo primero Yo para vivir a tu recuerdo Te voy a demostrar que yo sí puedo Vivir sin tu amor Y ya comencé a vivir de nuevo Y ya comencé a vivir de nuevo